Miles de guionistas de cine y televisión en Hollywood entraron en huelga este martes, según lo anunció su sindicato, después del fracaso de las negociaciones con los grandes estudios y plataformas. Los guionistas dicen que han sufrido económicamente durante el auge de la televisión en streaming debido a la producción de temporadas más cortas y pagos residuales más pequeños. Esto sumado a que solo reciben un pago anual fijo, aunque su trabajo genera un éxito arrollador retransmitido por cientos de millones de espectadores.